Con solo 3.000 pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. 8. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número. 4. Vamos por la tercera balota, es la número. 3. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número. 4. 84.34 es el Chontico Noche para hoy, viernes 29 de julio de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.